Es lo que hay, pero yo sí creo que contarlo es el primer paso para modificarlo. Si no reconocemos que existe, no lo podemos modificar. No, en alguna ocasión, no me acuerdo dónde te escuché que lo dijiste, que la ignorancia es un país feliz, es un lugar feliz, no nos podemos quedar ahí. Hay que platicar lo que pasa. Así es. Una mujer de 23 años fue encontrada sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia La Araña, en la alcaldía Álvaro Obregón. Tenía heridas por arma punzocortante y el principal sospechoso, su pareja sentimental. El pasado 1 de diciembre, aproximadamente a las 15.30 horas, Mariana Melitón recibió una llamada que cambió su vida. Le informaron que su hija Laura estaba muerta. Envuelta en cobijas, atada y bañada en sangre, fue como la hallaron su hija menor y uno de sus sobrinos al interior de uno de los baños que están al tercer piso de su casa, la cual se ubica en la colonia Araña de la alcaldía Álvaro Obregón. Le vuelve a marcar otra vez, pero ella ya llorando, ya llorando y gritando, Le dije mal, ¿por qué? ¿Por qué está mal? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Dice, está mal, mamá. Ya no me puedo contestar mal, te estaba llorando. Le digo, cómíncame con tu primo. Y mi sobrino me contesta, este tía, dice, le quitaron la vida. Le digo, ¿cómo? Le digo, no, hijo, le digo, por favor, chécale que tenga pulso. Chécale, por favor, haz algo, llame a una ambulancia. Es que no, no, le digo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Qué le sucedió? Según las investigaciones de la Fiscalía Capitalina, la joven de 23 años fue atacada con un arma blanca por su expareja Víctor, el mismo día de los hechos. Las autoridades fueron a buscarlo a su casa, que está a tan solo unos metros de donde cometió el feminicidio. Me preguntaron dónde vivía la persona, le digo, si sé dónde vive. Lo encamino la policía hacia la casa de esa persona. Pero en ese momento mi hermano, mi sobrino, ya vienen de regreso, ya habían llevado a la policía. Y de regreso me dice, me dice mi sobrino, dice, fuimos, dice, ya no está, tía, dice, ya no está. Y dice el papá que llegó muy agitado. Llevaba al niño y llegó muy agitado, que llega y le agarra una mochila y se va, le dice, voy a ir a trabajar. Antes de escapar, Víctor les encargó a sus padres a su hijo de seis años, quien presenció como asesinó a su mamá. Y de hecho, cuando fueron a entrevistar al papá, el niño sale, mi sobrino dice que le preguntó, el niño, dice, ¿tu papá? El niño decía, pero no lo van a llevar a la cárcel, ¿verdad? Pero no lo van a llevar a la cárcel. Le dijo él, dice, no. Y dice, ¿qué pasó? Dice, mi papá mató a mi mamá. Mariana aseguró que Laura tenía tres semanas de haber regresado a su casa. Tras haber vivido por varios años en el hogar de Víctor junto a sus suegros e hijo, Laura le habría confesado a su mamá que durante su concubinato vivió un infierno. Bueno, dice, yo no aguanto más, mamá, yo no aguanto estar más allá. Si no es él, tengo problemas, no me deja vestirme como yo quiero, que no debo de ponerle estos tipos de ropa, que no sé qué. Y salgo, él está trabajando y me está marcando, ¿a dónde estás? ¿Estás con tu mamá? ¿A dónde fuiste? ¿Qué haces? Dice, me cansé, me harté, mamá, me harté. Y Laura dejó a Víctor, pero él no aceptó la decisión y buscaba cualquier pretexto para buscarla. Pero lo hacía cuando ella se encontraba sola en su casa, justamente en uno de los cuartos que está casi a la entrada del inmueble, por donde tuvo que pasar Víctor para huir. Mariana exigió justicia para su hija. Pido justicia para mi hija, pido la ayuda del señor presidente, que me apoye, que me ayude, para que no vuelva a pasar una más, una más, ya no, ya no. Pise y corre, Iván Mejía.